Música ¿Qué tal amigos? Iniciaron las rondas finales en el premundial de Fútbol Playa aquí en El Salvador Ahora solamente quedan 8 países, entre ellos nuestra selección y queremos ver cómo le va a ir a ellos Si podemos clasificar, que esperemos que sí, o si las otras selecciones imponen, que ojalá no va a ser así Día de los cuartos de final, acá está Fernando Fiore, dice que ahora son los feos, lo están entrevistando Aquí está uno de los feos de los que se ha encontrado Fernando Fiore Gracias a Dios, hoy me han tocado dos bellezas entrevistarme, pero yo igual te quiero ¿Cómo fue que nació esto de seguir apoyando a la selección de Fútbol Playa? Estaba leyendo, no sé si el internet o el periódico, hace como 5 años más o menos Y me crucé con la historia de los famosos pescadores de ilusiones, los guerreros Y esa increíble historia de muchachos que de la nada decidieron jugar al fútbol playa ¿Qué deben de conocer nuestros amigos de El Salvador sobre Bahamas? Recuerdo que cuando fueron locales en Bahamas, fueron muy difíciles y El Salvador entró muy apretadito Porque sin embargo fue por diferencia de God en aquel momento Así que es un rival a temer siempre, ¿no? Pues un gran saludo para toda la gente del Canal 33, un abrazo bien grande Y que El Salvador junto a Estados Unidos y todos nuestros equipos hagan un buen papel en este premundial Pero solamente dos van al mundial, así que vamos a ver qué pasa Lo vimos modelando la camisa con El Fiore y todo Pero lo que más me importa no es el nombre de acá atrás, sino que es este, El Salvador El Salvador, ahí está, ahí está, para que vean Se me desquité lo del feo, así que va, estoy grabando Que Dios los bendiga Muchas gracias Seguimos con más, estaba Fernando Fiore, me desquité lo del feo Porque la que vale es la de El Salvador Y así fue, Agustín Ruiz, Frank Velásquez y Rubén Batres Marcaron dobletes para ir a semifinales, venciendo 6-0 a Bahamas El Salvador se va a enfrentar contra Costa Rica en unas horas Y vamos a ver cómo la gente se está preparando para este partido ¿Cómo va la venta ahorita de camisas y de todos los artículos de la selecta? Ha estado calmado, porque la gente está esperando que gane Que ahora gane para ser el campeón Si ellos ganan, nosotros vamos a vender también Me causa mucha ilusión esta selección y sobre todo de que Al fin somos buenos en algo ¿Qué me parece? Excelente, excelente Todo está buenísimo, ya que la mayor no hace nada Pues claro, es la mejor porque si vamos al Mundial Y traemos la garabilla del fútbol aquí a El Salvador Eso me llena mucho de alegría ¿Cómo te lo imaginás? Como eso de las 9.30 de la noche Que hacemos, bueno, que termine el partido y estamos en el Mundial ¿Cómo te lo imaginás? Celebrando, celebrando Ya listo para mañana para llegar campeón Y se cae el estadio, se nos cae el estadio O la que no, porque tenemos que jugar mañana a la final Ahí está, buenísimo ¿Cómo va a gritar usted que vamos al Mundial? Gol, al fin vamos a la final otra vez Pero con ese ánimo, no, no, a ver, con ganas No, no sirve para gritar Mostrame esta, dice yo pues mi selecta playera Y aquí están los jugadores con un gran pescadote ¿Cómo va la venta? La única y deseada para todos, el que venga ¿Cómo va la venta ahorita de las canciones? Uy, riquísima, acabando esto ya ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? De dólares ¿Y cómo vamos a quedar ahora? 5 a 0, bebé ¿Venga la la selección? Por supuesto Ah, bueno, mandarle un saludo a la gente que nos ve en Canal 33 Saludes, más que todo a los hombres ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Que me piden tu nombre Tamaría Marisette de la Altas Torre de Marantabricho de los Asturbias la maldita Y de cariño le decían Beto, vámonos ¿Contra quién en la final? Contra El Salvador ¿Cuánto sería la final? Estaría muy difícil, pero un gol de diferencia ¿Mandarle un saludo a alguien allá en México que te estén viendo? A mi hijo, Andrés David y a mi esposa No eliminabas Saludos a ellos que no los trajo, se vino el solo para acá para ver a su selección Con mis amigos y ella estuvo presente Lo bueno que esta vez no lo van a poder eliminar la selección de El Salvador como en el premundial anterior Sí, esperamos que lleguemos a la final, eso esperamos ¿Y en la final cómo la ve contra El Salvador en este caso? Esperamos que llegue a la final, esta es la decisiva, de aquí ya es lo importante Nos encontramos ahora con Ramiro Amarele, quien desde España, él está siguiendo ese premundial de fútbol playa España y El Salvador se encontraron en el último mundial, una chilena impresionante nos dejó afuera No sé si te acuerdas de ese partido Sí, me acuerdo perfectamente, estaba viéndolo, sí Hombre, es que eso en realidad cuando juegan equipos de nivel alto es lo que marca la diferencia Sobre todo en competiciones importantes Bueno, comparando un poco la selección de El Salvador de ese entonces con la actual ¿Cómo la ves? ¿La ves muy parecida? No, mejorada, mejorada, la veo muy mejorada Es cierto que están jugando en su casa, con su público, en su estadio Y eso influye, pero me ha gustado, me ha gustado ver la evolución del equipo Yo creo que a nivel táctico grupal han mejorado bastante, bastante Entonces esa vez sí les podríamos ganar a ustedes Eso es lo que pretenderán todos los equipos, ¿no? Ganar, siempre juegan contra un oponente, ¿no? Pero bueno, eso ya te digo, depende de la preparación que lleves y de la circunstancia del día, ¿no? Un saludo para todos mis amigos del Canal 33 de El Salvador Mis mejores deseos para toda la selección, obviamente Y muchas gracias a toda la afición por apoyar al Big Soccer y a El Salvador, claro La última pregunta, ¿siempre jugas o ya no? Sí, siempre juegas, nunca dejas de jugar, ¿no? Yo sigo jugando siempre, voy a jugar siempre Pero ya no contra El Salvador Si me llevan, voy a jugar contra El Salvador, contra quien haga falta, siempre Los que juegan al deporte van a intentar jugar siempre Otra cosa es que los entrenadores convoquen o no convoquen Bueno, a la que no, porque queremos ganar un Mundial más Mucha suerte, trabajo, mucho trabajo y suerte, circunstancias Y las circunstancias serían duras contra Costa Rica Con extra puntería y su portero David Villegas goleó de chilena Frank Velázquez, con la fuerza de más de 6 millones de salvadoreños, empató Pero Greivin Pacheco puso el gol con el que terminaba el sueño de Portugal 2015 para El Salvador Estas cosas sí, lo decide Dios, no es de uno, errores son de humanos Y creo que siempre hay que ir con la cara levantada Creo que debe de continuar, o sea, porque una pérdida no debe de botar todos estos años de sacrificio que se han hecho con los muchachos Son cuatro Mundiales, los cuales no tienen que pasar desapercibidos Lastimosamente no logramos el pase al Mundial Era por lo que habíamos luchado Pero como he dicho siempre, y lo voy a decir, Dios sabe por qué hace las cosas Todos estamos agradecidos con este grupo de guerreros de playa Así que todos vamos a expresarle nuestro cariño hacia ellos Y sobre todo apoyarlos en el último juego por el tercer lugar contra Estados Unidos Gracias por jugar tanto, jugar bien y por hacer lo mejor para llegar hasta acá Hicieron lo mejor para llegar hasta acá Este complejo, los torneos, tener ese torneo de premundial aquí en nuestro país Eso ya es demasiado, ya es mucho, mucho logro y eso pues te llena de orgullo Sigan siendo como son, que por eso los queremos, por eso los apoyamos, que la verdad a pesar de todo ellos han llevado Los seguiremos apoyando Buena suerte, adelante y seguimos apoyándolos toda la vida Afuera, en otros países hay equipos de fútbol playa como Barcelona que tienen sus ligas ¿Te imaginas alguno de esos muchachos jugando ahí? Sí, la verdad sí Sí, claro, sería fabuloso Y los muchachos tienen toda la capacidad de hacerlo porque lo han demostrado Así es, Eleodoro Portillo estará con el FC Barcelona en la Barcelona Beach Soccer Club Con el entrenador Ramiro Amarele Él está entre los escogidos porque está entre los mejores del mundo Es algo grande, algo que Dios quiera podamos sacarle el mayor provecho y representar dignamente a mi país En el último juego para el azul en la Costa del Sol Agustín Ruiz, Frank Velásquez, Rubén Batres y Elmer Robles Dieron la victoria 5 a 2 contra Estados Unidos Gol, gol de mi selección Gol, gol de El Salvador Gol, gol, gol Y la selecta playera tiene para más Tenemos que unirlos todos como pueblo salvadoreño Verdad, para sacar, no solo fútbol playa, sino que todo el deporte nacional, verdad, aquí en nuestro país El premundial se lo llevó México Y teníamos una duda con sus aficionados ¿Qué le hace más feliz, de quedar campeona o que no se enfrentaron contra El Salvador? No, de forma personal yo sí quería que nos enfrentáramos a El Salvador Este, creo que no hubiéramos, como aficionados, no hubiéramos podido participar de este evento Pero sí me hubiera gustado mucho más que fuera contra El Salvador Es que hubiera sido muchísimo mejor y creo que se lo merecían más que cualquier otra selección El esfuerzo que hacen como personas y como selección Así como a él le tocó sufrir con nosotros Viva El Salvador, eso es todo lo que voy a decir, viva El Salvador A ver, decilo, decilo Viva El Salvador Frank Velásquez fue el goleador del torneo Creo que me quedo con el gol de ayer contra Costa Rica, el del empate Creo que para mí fue un gol espectacular El Salvador se llevó el premio al equipo más disciplinado Esto nos queda aquí, primeramente Dios, como digo, pues Seguir adelante y seguir trabajando con la gente en alto Creo que somos satisfechos por el trabajo que hicimos Nuestra Selecta obtuvo el tercer lugar del premundial Pero para muchos, el número uno en los corazones Finalizó el campeonato de Beach Soccer aquí en la Costa del Sol El Salvador, lastimosamente, no se pudo llevar uno de los dos boletos para el Mundial de Portugal 2015 Pero se vivieron muchas emociones y muchas de esas noches mágicas de la Costa del Sol Nos despedimos y nos encontramos en una próxima ocasión Y a nuestros guerreros de Fútbol Playa Les damos las gracias por hacernos vivir tantas emociones Eso es para ustedes y que viva la selección de Fútbol Playa Dios, como siempre he dicho, es justo Solo dio esa clasificación, pero tal vez algún día le pueda dar algo mejor Tarda en llegar Y al final, y al final Hay recompensas Y la zona de promesas ¡Gracias! ¡Gracias!